¡Muy buenas! Que... I remember when I remember, I remember when I lost my mind Ah, perdón Muy buenas, ¿quién es el señor? Hoy estamos aquí, de nuevo En mi habitación, donde si no íbamos a estar Ok? Y hoy, ¿qué os traigo? Pues... Hoy os voy a traer... Un juego de terror De Shrek, que sabréis todos quién es Shrek Últimamente Shrek se está convirtiendo Como en un meme De internet Lleva ya tiempo, lleva ya tiempo convirtiéndose en un meme Y han salido cosas muy oscuras Y os voy a enseñar alguno de esos memes, ¿vale? Antes de empezar el juego Pero os aviso Si tenéis una infancia feliz Y no queréis destruirla Por favor, no sigáis viendo este vídeo O sea, si eres un niño que tiene a Shrek Endiosado Para, cierra el vídeo Porque esto te puede traumatizar muy hardcoremente No estoy de coña Aquí tengo un pelo divino hoy Vamos a verlo Música Vale, ya vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? Pues esto no es lo peor Vamos a ver brevemente uno de los vídeos más vistos de Shrek ahora mismo en Youtube Os estoy avisando y estáis a tiempo de quitar este vídeo Si no queréis ser traumatizados para el resto de vuestras vidas, ¿vale? Tres, dos, uno, vamos a verlo I was only nine years old I loved Shrek so much I had all the merchandise and movies I prayed to Shrek every night before bed Thanking him for the life I've been given Shrek is love, I say Shrek is life My dad hears me and calls me a faggot My dad hears me and calls me a faggot I knew he was just jealous With my devotion to Shrek I called him a cunt He slaps me and sends me to go to sleep I'm crying now And my face hurts I feel something touch me It's Shrek I'm so happy He whispers in my ear This is my swamp He grabs me with his powerful ogre hands And puts me on my hands and knees I am ready I spread my ass cheeks for Shrek He penetrates my butt It hurts so much And I do it for Shrek I want to be here My dad walks in Shrek looks him straight in the eyes and says It's all ogre now Shrek leaves through my breath Shrek is love Shrek is life Shrek Lo siento Siento que habéis tenido que ver esto Shrek Necesitabais esto en la vida para saber la verdad sobre Shrek Shrek Oh fuck Bueno Ahora ha llegado el momento De jugar al juego de terror de Shrek Ya sabéis Toda la oscuridad que hay detrás de este personaje No son todos risas Y jijí y jajás y el gatito mono No Hay mierdas muy oscuras Que cojorn Vale ya estamos aquí y el sonido me está dando mal rollo Voy a apagar las luces vale Y solo espero que vosotros hagáis lo mismo Si no no sería justo Fuck What the fuck es eso Enable ogre drive No sé si será buena idea darle a esto Lo voy a dar Fuck it Seguro que es el modo edificio o algo Seguro que es el modo edificio o algo Vale Vale pues estamos aquí en el pantano de Shrek Supongo que eso de ahí al fondo será su casita Y... Como podéis ver es una copia de Slenderman Como todos los juegos de terror que salen Últimamente No hombre Hay algunos que están currados Pero bueno ¿Esto que es? ¿Una pelotita de fútbol? Oh Vale 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 Es una cebolla Es una cebolla Acabo de coger una cebolla Y Shrek está explicando Como las cebollas son como los ogros Porque están hechos por capas What the fuck Que está pasando tío Yo pongo el modo difícil tío Si es que soy gilipollas Si es que soy subnormal tío Que suena aquí Que queréis de mi Shrek's Punishment Barrel Vale El barril del castigo de Shrek Muy bien Muy bien Que bonito es todo Venga vamos a coger otra cebolla Una cebolla Aquí ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Por qué le han puesto esa voz tío? En serio Shrek Oh shit nigga Oh 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 mire Está ahí está ahí está ahí Creo que está ahí Está ahí está ahí está ahí Mira por mi Es muy lento es muy lento No pasa nada no pasa nada Podemos escapar podemos escapar Podemos escapar podemos escapar Podemos escapar Podemos escapar Ya no lo escucho ya no lo escucho ya no lo escucho Shrek Vamos a ser amigos tu y yo Podemos insultar a burro o asno Como si ya me ya no me acuerdo Hace muchos años que vi la película Shrek dejaba en paz Ufff No ¿Que? Está sonando la canción de la película Me muero No 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 Suamente de la casa quemada será buena idea será buena idea Es buena idea es buena idea es buena idea es buena idea asno Asno se está quebando Asno se se está quebando Oh shit Me estoy escapando, 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 me estoy escapando ¿Qué me han hecho a Asno? ¿Qué coño me han hecho a Asno, tío? ¿Qué coño me lo he pasado a mi pelo hoy? Joder, estoy muy raro, tío Chicos, a ver Vamos, Miquel Vale, 3 de 8, el modo ¡Puta! ¡No me lo esperaba eso! ¡No me lo esperaba eso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, que no está! ¡Ah! ¿Pero que he sigo vivo? ¿Dónde está el cabrón? ¡Eh, eh, eh! ¡Shit! Eso no me lo esperaba, creía que solo me daba el susto si me pillaba, ¡hijo de puta! Tengo los putos cascos al tope, tío, no me jodas, por favor, no me jodas ¡No me jodas más! Soy un rockstar ¿Qué coño le está haciendo a la luz, tío? Vale, ya estoy bien Me ha ahogado, ¿no? Creo que me ha... Sí, me ha ahogado ¿Qué cojones le pasa a mi pelo? Oye, en serio, intento ser kawaii para mi senpai, pero no puedo ser kawaii En fin, vamos a probar otra vez Para ser un modo difícil Voy bien, voy bien Lo que me toca la polla, tío, es que te vengan los sustos estos de mierda Sin avisar Eso no es justo, tío, eso no es justo Si no está el puto Slenderman atrás No debería de ser justo ¿Dónde coño está Shrek? Fuck, fuck Fuck, 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 fuck ¿Qué viene con su música? ¿Qué viene con su música? ¿Qué viene con su música? Fuck you, bitch Fuck you, bitch ¿Va a venir el susto otra vez? ¿Va a venir el susto? No, menos mal Oh, Dios, venga Tres de ocho, tres de ocho, joder Tres de ocho, tres de ocho No quiero que me salga el puto susto, por favor No quiero que me salga el puto susto, por favor ¿Dónde coño está el cabrón? ¿Dónde coño está el cabrón? Oh, Dios, estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Hay una montaña muy extraña aquí, tío ¿Qué es eso? ¿Es un puto árbol gigante cortado? ¿O qué? ¿Esto salió en la película? ¿Son referencias de las que no me acuerdo? No lo sé, nunca las haremos Vale, estoy perdido totalmente en mitad del... Fuck! No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuck, 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 viene, viene, viene Viene, 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 viene Ay, cebollita, cebollita, cebollita Cómo me gustan las cebollitas Venga, 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 venga Hola No, 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 que no salga el susto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdido, perdido, perdido Perdido verana Me quedan cua... ¡Ah! ¡No odio a esta mierda, jodid! ¡Lo odio! ¡Que te follen! ¡No! ¿Qué pasa ahora? Yo, cada vez me voy más rápido, hijo de puta ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, para dónde voy, para allá, no! ¡Que me caigo el agua! ¡Que me caigo el agua! ¡Que me caigo el agua! ¡Esta es muy cerca! ¡No puedo correr más! ¡No puedo correr más! ¡No puedo correr más! ¡No puedo correr más! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Se ha quedado atascado el puto árbol? ¡No puedo meter, gilipollas! ¡No me lo creo! ¡No, no, no! ¡Vete a tomar por culo, mierda de juego! ¡Oh! 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 ¡Ya está! ¡No más! ¡Odio ese puto sonido de serie del menú! ¡Oh! ¡En fin! ¡Eso ha sido todo! ¡Ehh! ¡Ah! ¡Si el pelo está mejor! ¡Hola, chicos! ¡Ja! ¡Eso ha sido todo el terror basado en juegos de vuestra infancia o series de vuestra infancia o películas de vuestra infancia! ¡Hay muchos de vos de esponja y muchas de otras cosas, si creéis! ¡Darra like! ¡Y sufriremos lo mismo otra vez! ¡Me estoy intentando aquí! ¡Me, me voy a ir lejos! ¡Vale, me voy! ¡Me voy lejos a tocarme el pelo o algo! ¡Si es que por eso me pongo ahorra, coño! ¡Por esto me pongo ahorra! ¡Espero que os haya gustado y nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Sususcríbete y dale a like si quieres! ¡Sususcríbete y dale a like si quieres! ¡Ni, ni, no, ni! ¡No, ni, no, ni!